bueno vamos a ver, nos vamos a imaginar que esto por acá tiene otro bloque, otro bloque raro pero es mucho más alto que este, entonces yo voy a aprovechar esta línea que hay acá la voy a subir un poquito, hasta aquí y esta viene para acá, más o menos hasta acá porque ya se encontró con este otro bloque y esta viene para acá, o sea que este viene más o menos como así este lo voy a hacer lejos, también como este pero no tan profundo, tan largo, lo voy a hacer hasta acá usted puede escoger la distancia también que quiera, hasta acá, bien oscurito y aquí lo voy a bajar, vertical, hasta dónde, pues si este lo voy a hacer, no sé, puede que coincida con no sé, hasta acá, o sea que este puntico con esto me da y voy a hacer lo mismo de acá, pero ya no tan, como este es mucho más corto que este, entonces yo lo voy a hacer hasta este puntico y aquí voy a subir vertical voy a subir hasta por acá, hasta donde se quiera, hasta acá, este con este y este con este de allá me da una línea como más o menos así o sea que esta, ah bueno, y este para acá, este para allá y este también tiene que ir para allá, habrá que me dé como un biselito aquí esta es la parte superior de este bloque esta es la parte interna de ese bloque, también va a ser oscurita oscurita pero no tanto como la parte de arriba para que vea que hay como dos planos diferentes ahí listo o sea alguien podría meterse también por el hueco o meterse por este hueco que vamos a hacer, en esta línea le van a poner, yo la voy a ir con pedaditos más o menos iguales y cada puntico de estos viene proyectado a ese punto o sea que este viene así, este viene como así este viene más o menos así más o menos, más o menos, más o menos, siempre a ese punto y con verticales voy a dividir esto como si fueran a dobitos muy bloquecito, entonces en la mitad de esto voy a trazar otras escaleras como escaleras, pero siempre vertical estas líneas son verticales como para darle pues un acabado a ese muro ahí diferente para que no quede tan plano ojalá esto no esté quedando muy largo pero miren que es fácil es solamente, atención al detalle todas las líneas van si no es a este punto, a este y si no son a esos dos puntos es porque son verticales listo, podemos terminar esto aquí con un bloque inventemos un bloque aquí alto un vertical lo van a hacer hasta por acá acá se está al límite de la hoja esta viene para ese punto no lo va a hacer muy largo, lo será hasta ahí y aquí baja, vertical recuerde que esto es inventado y este viene para este punto o sea algo parecido a este pero lo va a hacer también pequeño y vertical o sea este es nuestro bloque yo que se puede que aquí tengamos una vertical y donde usted escoja estas dos líneas van para allá aquí va a haber un super ventanal gigante esta va para allá esta va para ese punto y yo voy a escoger que sea hasta acá con la otra vertical o sea que esto lo vamos a encerrar aquí ahí me torcí no hay problema de hecho no hay problema porque este pedacito va a ir oscuro como es tan pequeñito simplemente van a oscurecer esto asegurándose que este pedacito sea más grueso que este porque los dos van para este puntito y aquí un poquito oscuro y esto también es un super vidrio entonces le hago unos brillitos como si fueran el reflejo del cristal listo ahí está pues nuestra construcción como de padellón para hacerle esto pues como que quede más real la cosa la vamos a hacer sobre esta línea podemos hacer un fondo una línea de horizonte por allá por acá atrás o sea que por aquí está el resto de la ciudad y donde usted quiera vamos a trazar aquí en este espacio un puntico para ponerle una base a este centro de eventos de lo que sea que pueda y este un puntico acá se puede escoger el alto del andén que es una riñecita vertical y esta para allá tiene que irse allá algo así muy fuerte pero bueno esto es como si fuera el andén sino que hay líneas largas sin raíz así es más complicadito con raíz no te va a ayudar a la raíz así que la idea es que esto quede pues como parado en algo así es más voy a ahorrar esta línea de solta para mejorar es importante hacer las cosas suavecitas y vuelve a vuelve a quedar bueno este es nuestro centro de eventos por acá están edificios lejanos o sea eso es la ciudad pues por allá o sea una personita acá podría ser simplemente como a esta escala ¿cierto? con un niño por aquí otra señora que viene por allá lejos por aquí hay más gente pequeñita por aquí hay un señor que está muy cerquita simplemente como la ilustración de una proyección a dos puntos de jugada todas las líneas llegan a estos puntos y si no llegan a estos puntos porque son verticales miren que siempre es vertical, 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 vertical vertical todas son paralelas si no son paralelas a esta vertical que es el eje principal es porque son diagonales a este y a este punto hay que tener observación y mucho cuidado para que más o menos quede bien la cosa muchas gracias cuídense mucho con la ruca se izquierda con la ruca y la hoja con la ruca con la ruca Gracias por ver el video.